Unos 27 allanamientos en forma simultánea se han realizado en las últimas horas en las provincias de Chubut y también de Río Negro. Tiene que ver con denuncias en la compra y venta de vehículos y fundamentalmente estafas que llegarían hasta los 9 millones de pesos. Hay 7 personas detenidas, se ha secuestrado también dinero y armas y aquí en Comodoro Rivadavia se cumplieron 4 allanamientos en forma simultánea. En realidad son un total de 26 allanamientos que se están realizando entre la provincia de Chubut y Río Negro por una organización delictiva que estafaba gente con los vehículos, una investigación que inicia la división de subtracción de automotores de Trelew. La investigación deriva en Comodoro Rivadavia porque son la mayor cantidad de damnificados acá, aproximadamente 20 damnificados. Se ha procedido a la detención de 7 personas, una acá en Comodoro, 5 en Trelew y una en Río Negro. Se han secuestrado varios vehículos de estos estafados, documentación, dinero, cheques, dos armas de fuego y bueno, todavía continuamos con la diligencia. ¿Desde hace cuánto tiempo funcionaba esto acá en Comodoro? Mirá, la investigación lleva un año y medio y esta organización opera desde más tiempo estafando gente no solo en Comodoro, sino en Trelew, Madryn, Rawson, la zona de la cordillera y Río Negro. ¿Cómo continúa la investigación? Bueno, ahora los detenidos van a ser trasladados todos a Comodoro, el que fue detenido en Río Negro, los que fueron detenidos en Trelew, van a ser traídos acá, puestos a disposición de la justicia, ellos van a resolver la situación procesal, pero en principio la acusación es asociación ilícita. ¿Pudieron secuestrar algo en los allanamientos? Sí, se ha secuestrado acá en Comodoro mucha documentación, lo que es contratos de vehículos, documentación de vehículos, dinero en efectivo, que va a ser muy útil para la investigación porque era la forma en que estafaban a la gente. ¿Cuál es el monto del dinero? Las estafas que han realizado en este tiempo, el monto oscila entre los 5 y 7 millones. ¿Cómo funcionaba esta organización? Mirá, esta organización tenía varias formas de actuar, una de ellas era comprar vehículos con cheques robados, o adulterados, otra era vender vehículos mellizos o lo que se conoce como ponchos, que son traídos de Buenos Aires, o de robo, otra era alquilar vehículos y no pagarlos, o sea, pagaban únicamente la primera cuota y después los vendían, y esos vehículos los vendían en otros puntos del país. ¿Hubo denuncias de los estafados? Sí, hay muchísimas denuncias, hay muchas personas damnificadas que a lo largo de estos días van a ser llamadas a la justicia para ponerles en conocimiento de la investigación y que ratifiquen la denuncia oportunamente efectuada.